Cadre Beats on the track Ivin Como los demonios muchos ya no se ubicaron Nesquik y Guatemala andamos representando Puro pinche carnalismo real Sé que andamos a la caber Todos los falsos seguimos generando Como los demonios muchos ya no se ubicaron Nesquik y Guatemala andamos representando Puro pinche carnalismo real Sé que andamos a la caber Todos los falsos seguimos generando 24-7 que el billete siempre sigue llegando Venimos desde abajo y nunca anduvimos llorando San Marcos fue mi cuadra, pocos saben como ando Yo no ocupo a María, va a seguir progresando Mi cuadro son muy pocos pero nadie falla La humildad y la sencillez esa no se desmaya Andamos todos firmes, nadie tira las toallas A ver todos esos falsos atrás de la raya El 502 en el juego la prendió de nuevo Me quisieron tumbar pero le faltaron huevos Como la vejo pa' chinos, somos dueños del juego Esta bola de guacamayos que la pierden de nuevo Una línea llegó desde F directo hasta Florida Washington en Miami, ando aquí en la grande liga Eso desconfiado, eso no lo niego El silencio me ha traído mucho dinero Estilo malandro, chino tabasco que le prendimos otra vez el fuego Como los demonios mozos ya nos ubicaron México y Guatemala andamos representando Puro pinche carnalismo real Sé que andamos a la caber, todos los falsos Seguimos generando Seguimos generando y al Chile ya no paramos Ahorita la disfruto porque mañana no estamos Un tiempo ya estuvimos bien abajo La envidia se asomó porque ahorita ya nos va bien No me dijeron que ni a clavar en el dinero ella también Y no me importa lo que la gente diga Como quiera siempre llevo mi corta Desde la chino ahorita se reporta Bandera mexicana pa' la bronca De Guatemala Ramírez mi compa Haciendo gales por toda la unión americana Me busca el gobierno pero no me halla Parece que no me va a dar la talla Difícil que se le haga No se confío ahorita en toda la gente que le habla Porque puede que sean doble cara El chino y el Ramírez siguen todavía en la batalla Quieren ser como nosotros pero nomás no pueden Al Chile solo escala, al Chile solo les duele Una amistad perra aunque la bandera es diferente Con nosotros no pueden, con nosotros no pueden El chino y el Ramírez ahorita ya la controlan Con nosotros no pueden Con nosotros no pueden Con nosotros no pueden Quiero mandar un saludo De parte del Ramírez Pa' su chaval Luis Eduardo Pa' sus carnales, pa' su carnal que está laqueado Un saludo pa' la buena lyricosa Pa'l Jiménez Alan, pa'l Víctor Chan, pa'l Carlos Rojas, pa'l Chino Pa'l Wiley Pérez hasta Guatemala Y también para sus padres Un saludo a parte del chino Para su jefita que la quiere mucho Pa' sus carnales de Cora Pa' su morra, su adoración Un saludo pa' todos sus compas Los que dicen ser Un saludo pa'l carnalito Chilpa Que se le anda rifando bien machín Un saludo pa'l de toda la racita Pa'l Carlos Rojas Que se sacaron la haga con esta rolita de licosa Hay nomás Coros de oro Carlos Rojas Jeje Jeje Jeje